el próximo cuatro de septiembre. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. Hola, Claudio, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted por participar de este espacio para profundizar en algunos aspectos relacionados, o no relacionados, que están contenidos en el texto de propuesta de nueva constitución que será sometido a plebiscito el próximo cuatro de septiembre. Y en esta ocasión vamos a abordar el enfoque de derechos humanos que está expresado en esta propuesta, pero en particular en lo referente a algunos aspectos que afectan profundamente a muchas comunidades y territorios de nuestro país. Estamos hablando de los temas medioambientales y de igualdad. ¿Qué podríamos decir a modo general, Rodrigo, en primera instancia, respecto de estos temas, la forma en la cual están abordados en la propuesta de nueva constitución? Y, por cierto, lo que se expresa en términos de cambios o avances, según lo que has podido identificar. Sí, mira, Claudio, quisiera partir por lo segundo. Bueno, primero que nada, en realidad, señalar que desde Amnistía Internacional hemos estado muy esperanzados en que se pueda aprobar este texto constitucional. Hemos estado haciendo campaña con mucha alegría porque creemos que es una oportunidad histórica para nuestros pueblos de poder tener una constitución que sea referente mundial en materia de derechos humanos. Cuando tú partías tu intervención y me preguntabas sobre el enfoque de derechos humanos en esta propuesta de texto, la verdad es que el enfoque de derechos humanos impregna todo el texto constitucional y, en particular, se hace cargo, esta propuesta, de muchos temas respecto a los cuales nuestro país estaba al debe. Respecto a algunos derechos civiles y políticos, por ejemplo, Claudio, abordando la prohibición de pena de muerte, la prohibición de desapariciones forzadas, la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y estableciendo varias obligaciones para el Estado respecto de cada una de esas graves violaciones de derechos humanos. También en derechos sociales, terminando con la lógica del Estado subsidiario, el Estado pasivo, donde básicamente depende del bolsillo de cada persona si puede tener pensiones dignas, salud, educación, entre otras cosas. Ahora, una de tus preguntas más específicas tenía que ver con la igualdad. Y aquí es importante aclarar algunas cosas que se han planteado durante la campaña electoral. Porque tenemos una noción de igualdad formal que se comenzó a establecer hace más de 200 años, a fines de 1700, con las grandes revoluciones francesas y de Estados Unidos y Norteamérica. Pero esa evolución, esa noción de igualdad, ha ido evolucionando para hacerse cargo, en el fondo, de que no es suficiente con decir que todas las personas somos iguales, porque en la realidad, en la vida cotidiana, termina sucediendo que hay personas que no disfrutan con igualdad del ejercicio de los derechos humanos. Y por eso, esta propuesta de constitución se hace cargo de aquellos, se hace cargo y lo que hace es reconocer la noción de igualdad sustancial, que es una igualdad distinta y que busca justamente equiparar la cancha respecto de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente discriminados. Por ejemplo, la persona con discapacidad, la persona adulta mayores, los niños, niña, adolescentes, las disidencias sexuales, entre otras personas pertenecientes a esos grupos especialmente discriminados. Por lo tanto, se trata, por cierto, de una propuesta de nueva constitución que se hace cargo de la noción de igualdad como está en diversas constituciones del mundo y en el derecho internacional de los derechos humanos. Rodrigo, mencionabas que efectivamente este tema, el de la igualdad, ha sido tocado por las campañas, principalmente por la del rechazo, a partir de las críticas que han surgido desde ese sector respecto de la plurinacionalidad, que a partir de los reconocimientos que se hacen de los derechos de los pueblos originarios, en el fondo esta propuesta de nueva constitución dejaría a, entre comillas, los chilenos, en desmedro respecto de los pueblos originarios. Ha sido incluso parte de la campaña televisiva, como algunos dirigentes de algunos partidos han mencionado eso. ¿Qué podríamos decir al respecto, Rodrigo? Sí, yo creo, bueno, que eso ha sido una de las falacias que se ha planteado en esta campaña electoral, porque en el fondo de lo que busca la propuesta de nueva constitución es hacer este cargo, como te decía anteriormente, de personas que por distinto tipo de razones no han podido ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, y que han estado además invisibilizados en los textos constitucionales, a veces en las leyes. La verdad es que a nadie se le ocurre decir que porque nombremos a las personas con discapacidad en la constitución, estemos privilegiándolas. Me imagino que no, no estamos nombrando a las personas que no tienen discapacidades, estamos nombrando a aquellas que tienen discapacidades donde se requieren ajustes razonables en las políticas públicas para que puedan ejercer en igualdad de condiciones sus derechos. Con los pueblos indígenas, Claudio, sucede algo similar. Por siglos, los pueblos indígenas han estado absolutamente invisibilizados de nuestras constituciones. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría, en la prácticamente totalidad de las constituciones de América Latina, a diferencia de lo que ocurre en Canadá, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, simplemente los pueblos indígenas no han existido. Y es más, en los últimos 30 años han habido muchas mociones parlamentarias, muchos proyectos de ley en el Congreso para al menos reconocerlos. Y todos esos proyectos de ley han sido rechazados, tal como se quiere ahora rechazar nuevamente que en esta propuesta estén los pueblos originarios. Pero, yendo un poco más a fondo de tu pregunta, en ningún caso se trata de establecer privilegios. Se trata de reconocernos en nuestras diferencias, de visibilizar la existencia de los pueblos indígenas, de las primeras naciones, como se les denomina en Canadá, por ejemplo, y establecer ciertos derechos como pueblos colectivos, que son naciones colectivas, pero que en ningún caso, primero que nada, eso implica digregar el Estado chileno, que sigue siendo unitario y regional. Y en ningún caso se trata de establecer privilegios para esos pueblos, sino más bien reconocerlos y otorgarles algunos derechos como tales, pero que de ninguna forma vulneran los derechos del resto de la población. Solamente insistir para que quede bien claro, porque efectivamente ha sido uno de los argumentos que no solamente se ha visto en la franja televisiva, sino que, por ejemplo, también en estos panfletos que se reparten a veces a la salida del metro o en lugares donde hay gran concurrencia de gente. Por ejemplo, el hecho de que esté establecido el reconocimiento de la consulta indígena no genera ningún tipo de discriminación en ese sentido. No, ninguno. Y la verdad es que además la consulta indígena hoy día ya está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Porque está establecida en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que Chile ha firmado, ha ratificado, es parte. Se aplica ya la consulta indígena en distintas políticas públicas. Se ha resuelto la exigencia de aplicarla muchas veces ya por la Corte Suprema. Por ejemplo, cuando hemos estado frente a proyectos medioambientales que pueden tener un impacto en determinadas comunidades indígenas. Por lo tanto, básicamente se constitucionaliza algo que ya se encuentra de otra forma, pero ya se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. Así que en ningún caso se trata de un privilegio, sino reconocer un derecho que está establecido en un convenio internacional del cual Chile ya es parte. Rodrigo, en una columna que usted publicó, de hecho aquí en nuestro diario electrónico radio.chile.cl, aprobar es humano y es ecológico, usted hace la distinción respecto de lo que establece nuestra actual Constitución, la que está en vigencia actualmente y la que continuaría en vigencia en caso de que, por ejemplo, ganara el rechazo, respecto de lo que establece la propuesta que será sometida a previsito el 4 de septiembre. ¿Qué podríamos decir al respecto? Esto es interesante, Claudio, porque la verdad no ha sido uno de los temas más controversiales en la campaña electoral. En general, yo creo que es la fake news. Han buscado enfocarse, por parte del rechazo, en normas relacionadas con derechos sociales, por ejemplo, o con la plurinacionalidad que recién comentábamos. Pero respecto a los derechos medioambientales y los derechos de la naturaleza, no ha habido tanta fake news porque la verdad sería muy difícil desconocer de que se trata de un avance sustantivo no solo para Chile, sino que para el mundo. En general ya han habido múltiples declaraciones, reportajes de diarios de otros países, declaraciones de expertos medioambientales a lo largo del mundo, que están mirando con mucha atención esta propuesta de nueva constitución y todo lo que establece en materia de medioambiente y derechos de la naturaleza. Porque, como tú bien señalabas, nosotros hemos hecho una comparación entre esa constitución y la constitución de 1980, que básicamente lo que hace es un reconocimiento en el artículo 19, número 8 de la constitución, establece la posibilidad de presentar el recurso de protección, pero con varias limitantes, varias restricciones respecto al resto de los derechos. En la práctica muchas veces lo que sucede es que se privilegian derechos como el derecho a propiedad, el ejercicio de actividades económicas establecido en el 19, número 21. Por lo tanto, no hay un reconocimiento robusto, fuerte del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. En cambio, la propuesta de nueva constitución tiene un capítulo completo sobre los derechos medioambientales, los derechos de la naturaleza. Se hace cargo, Claudio, de algo que ya es tremendamente importante, no solo para Chile, sino que para el mundo, no solo para las actuales generaciones, sino que también para las futuras, que tienen que ver con la crisis del cambio climático. Sabemos que es una crisis que puede poner en peligro finalmente la continuidad de la especie, aunque han habido candidatos presidenciales en Chile y en el mundo que a veces la han desconocido, han hablado de que sería una cierta opinión predominante, pero la verdad sabemos que la realidad acá en Chile hemos visto las consecuencias del cambio climático. Ahora en estos meses del verano europeo se ha visto también con temperatura altísima como nunca habían existido. Bueno, esta constitución busca que los poderes del Estado de Chile se hagan cargo con su política pública del cambio climático, establece derechos de la naturaleza con una defensoría de los derechos de la naturaleza, tiene un nuevo estatuto sobre las aguas y establece varias obligaciones para que las personas puedan ejercer los derechos medioambientales. Por lo tanto, es un cambio de paradigma que puede ser un referente mundial para otras constituciones. Rodrigo, bueno, usted mencionó, estamos conversando con Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, abogado en respecto de la propuesta constitucional, el enfoque en derechos humanos, también derechos ambientales, igualdad. Usted algunos aspectos mencionó ya en su respuesta anterior, pero si tuviera que preguntarle respecto de algunos artículos o puntos esenciales que usted considera que son totalmente innovadores y positivos, no solamente para nuestro país, sino que también para el mundo en esta materia. ¿Cuál les destacaría? Bueno, yo destacaría todo lo referente al cambio climático. El inicio ya del capítulo 3 sobre naturaleza y medio ambiente, el artículo 127 parte entendiendo la obligación de proteger la naturaleza. El 129 habla de la necesidad de adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, la vulnerabilidad y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Eso implicará después que los gobiernos de turnos, el Congreso, va a tener que adoptar una serie de leyes y políticas respecto del cambio de la crisis climática y ecológica. El 130 habla de que el Estado protege la biodiversidad, estableciendo también varias obligaciones al respecto. Por lo tanto, son normas, como te señalaba anteriormente, que serían normas completamente vanguardistas y de avanzada, si las comparamos con las constituciones que hay a lo largo del mundo. Bueno, Rodrigo, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Sin duda alguna, vamos a continuar profundizando en estos días que nos quedan, porque nos queda muy poco tiempo para poder ir entregando mayores detalles respecto del contenido de la nueva Constitución sobre este u otros temas. En esta ocasión conversamos con el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, en esta sección que dice el texto, agradecerle, como siempre, la disponibilidad que tiene para conversar con Radio Universidad de Chile y agradecerle y desearle un buen día, por cierto. Muchas gracias, Claudio, de nuevo por el espacio. Y si me permites un segundo, solo comentar, porque hemos hablado de la campaña. Es muy importante que haya un voto informado, que vean la propuesta de la nueva Constitución. Yo el jueves y viernes estuve en Chillán y justamente me encontré en la calle con un folleto que lo estaban repartiendo en un stand de amarillos por Chile, este folleto. Y la verdad es que yo creo que es bien preocupante cuando se hacen afirmaciones como expropiarán tu esfuerzo y los ahorros de tu trabajo. Jamás vas a poder tener una casa propia. O sea, cuestiones que no están en ninguna parte del texto constitucional. Ojalá las personas voten informadas. Desde el Amnistía Internacional tenemos el convencimiento que puede tratarse una Constitución que vaya mejorando sustantivamente la vida de todas las personas en nuestro país. Sí, sin duda alguna, Rodrigo, por lo mismo está el espíritu de realizar este tipo de espacios para aclarar todo tipo de dudas y desmentir también este tipo de informaciones que independiente de la opción que cada persona tenga, que lo hemos dicho también en reiteradas ocasiones, son absolutamente legítimas, la idea es que se tome esa decisión sobre la base de información verídica, cierta, y no de este tipo de desinformaciones. Rodrigo, muchas gracias y nos reencontramos en una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Ahí estaba entonces el director ejecutivo de Amnistía Internacional de Chile, el abogado Rodrigo Bustos, con quien estuvimos profundizando en algunos aspectos relacionados con derechos ambientales, respecto de cómo está contenido en esta propuesta de nueva Constitución el concepto de igualdad, derechos humanos, en fin. Y como expresaba también Rodrigo al comienzo de esta conversación, cruza prácticamente este enfoque en toda la propuesta constitucional. Por lo mismo no pudimos ir abordando uno por uno cada uno de los artículos, pero sí dando una mirada más general respecto de lo que propone el texto. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Algunas informaciones antes de despedir esta primera edición de Radioanálisis. Habló la ministra del Interior, Iskia Sitches, en una actividad que tuvo bien temprano durante esta mañana a propósito de una banda dedicada a portonazos y otro tipo de delitos que fue desbaratada por la policía de investigaciones. Se refirió a la entrevista que dio durante la jornada de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric. Se refirió no comentar lo relacionado con, por ejemplo, un eventual cambio de gabinete. Reiteró que eso es una potestad exclusiva del presidente de la República y que en su caso ella estaba para continuar trabajando en el gobierno hasta que el mandatario así lo disponga. No prefirió hacernos mayores comentarios al respecto. Sí también habló respecto de, por ejemplo, la polémica que se dio la semana pasada acerca de sus declaraciones respecto de la autonomía de carabineros. Dijo que, y aclaró lo que ocurrió la semana pasada, que efectivamente hay algunos aspectos al interior de la Policía Uninformada donde se debiese mejorar el control que existe por parte de las autoridades civiles y es algo que finalmente se va a estar trabajando con la misma institución, entre otras materias que usted podrá revisar en breve en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y por supuesto también en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras que también va por la señal del canal de televisión de la Universidad de Chile. 9.54, muchas gracias por haber llegado hasta acá. La invitación es a que acompañe en minutos a Antonella Esteves y Semáforo que llega para continuar con la programación de Radio Universidad de Chile y siga junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión UChile TV. Gracias a todo el equipo de la radio, en especial a Ricardo Hinojosa, a Manuel Silva, a Tania González. Nos reencontramos mañana. Que estén bien. Gracias.